El día de ayer nos encontrábamos en la región de Pakistán y ahora de un salto a otro nos encontramos en la región de Vietnam. Y te preguntarás, Harry, ¿pero qué haces ahí? ¿Esa no es tu región? Tranquilo compañero, que te traigo un video. Ay, bueno, así sí. El motivo por el cual me encuentro aquí es que, ay, mejor ustedes véanlo con sus propios ojos. Miren, por aquí tenemos un evento de una nueva pared de glue. Wow, está bastante bonita. ¡Eso es verdad! Pero bonita en imagen. A ver, ¿vamos a ver en la vida real? Nada mal, eh. Yo le doy un 7 de 10, pero bueno, ese no es el evento. Aquí está. El evento con el emote más fachadito de todo Free Fire. ¡Qué hermoso! Y ojito, 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 que en este evento también tenemos al tiburoncín. Bueno, también tenemos por aquí una playera que parece... Bueno, es una mano. Y por aquí tenemos el nuevo emote de entrenamiento con pesa, lojito. Miren eso. Wow. Wow, 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 wow. A la bestia, lojito. Tenemos que sacar este emote, sí o sí. Sí, señor. Bueno, bueno, para empezar vamos a tener que eliminar dos cositas. Así que vamos a eliminar el tiburoncín y este tique de luz royal diamante. Y ahora sí, vamos a girar nuestro primer giro, amiguitos. Ahora sí viene lo chido. Así que deja tu like ahorita mismo para que me puedas salir al primer giro. ¡Ja, ja, ja! Sí. Como si estas cosas pasaran. Vamos, 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 vamos. Uy, lojito. Uy, uy, uy. ¿Qué se acerca? ¿Qué se acerca? ¿Qué? No, hombre, mira, está estafada, hermanito. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Se supone que ya cae en el emote, pero Garenita hizo una palmadita. Y cayó para la comita del gatito. No puede ser. Tranquilo, hombre, tranquilo. Bueno, bueno, tranquilos, tranquilos. Estamos en el primer giro, eh. Nos puede salir en el segundo, en el tercero o en el último. No, 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 no. Nos tiene que salir en el tercero máximo. Así que todos comentando ahorita mismo un corazoncito verde para la buena suerte. Y aquí vamos en el segundo giro, hermanito. Uy, que me sale, no, no, Garenita, no me estafes, que tengo poquitos diamantes. Bueno, bueno, por ahí dicen que la tercera es la vencida, así que se viene el tercer giro, hermanitos. Uy, 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 que me sale, que me sale, que me sale, por favor, por favor. No, loquito, pero que estafadilla. Pues no me lo creo, no me lo creo. Vale, amiguitos, vamos a acalmaros un poquito y vamos a darle el cuarto giro, hermanito, a ver si nos puede salir de esta vez. Ay, 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 que sale, que sale, no, no. No, ¿por qué me están estafando, loquito? Y el giro ahora vale 200 diamantes, a la bestia. Bueno, bueno, acabo de reiniciar el evento, a ver si se puede arreglar y a ver si me puede salir el emote. Porque es el emote que más deseamos esta vez y vamos a ver, ¿estamos arreglando 200 diamantes? No, miren, es, estuvo casi, casi salíme el emote. No, no. Ok, vengo de recargar unos diamantitos, miren, como pueden ver ahí, el emote está aquí, no puede ser, tiene que ser mío sí o sí, así que vamos a darle el siguiente giro. Ay, 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 loquito, ay, loquito, esa cajita me costó como 300 diamantes, no puede ser. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? A ver, vamos a revisar si hay recarga acumulada. Uy, por aquí tenemos el nuevo personaje, ¿eh? Aquí ya salió también. A ver, aquí no hay recarga acumulada, no puede ser. ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, nos vamos al inventario porque nos dieron una cajita bastante misteriosa que la verdad no sé qué. ¿Qué es eso? Señor, qué suerte tienen algunos. Wow, es una cajita de diamantes, a la bestia, loquito. No, 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 es mi idea de suerte, es mi idea de suerte, vamos por los mil diamantes, o por lo menos unos 100 diamantes, no, 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 100 diamantitos, no, mil diamantes. No, pero ¿qué es eso? No sé si reír o llorar. Ok, mis panitas, ya solamente queda la camiseta y el emote, así que este giro va a valer 500 diamantitos. Ay, 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 loquito, no. No, 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 retiramos, ¿eh? Ya, vámonos, 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 déficit, vámonos. Ok, mis panitas, acabo de recargar unos diamantitos y ahora sí vamos a ver el último giro que nos cuesta 500 diamantitos. Y por fin tenemos el nuevo emote de entrenamiento con pesas. Ay, 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 loquito, ya era hora, ¿eh? Ya era hora, así que eso se merece un grind line. Sí, señor. Bueno, amiguitos, el reto del día de hoy es hacernos pasar por un boxito con este nuevo emote. Pero antes de comenzar con este video, te reto que comentes la palabra boxito con los ojos cerrados. Si lo lograste, déjate un maravilloso like. Ahora sí, comencemos. Esto será fácil. Y ya nos encontramos aquí en una partidita de lo solitario, así que, amiguitos, esto se va a poner bastante épico. Uuuu, sí. Y quiero ver la reacción del enemigo cuando este boxito haga este nuevo emote, así que, amiguitos, prepárense, porque aquí vamos, ¿eh? No mire, chiquita, esto se va a poner fe. A ver, algo para destacar es que el enemigo eligió el arma en la cacería, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, vamos a botar por aquí el chaleco y el casco. Y ahora sí, vamos a hacer las pesas con fuego, ¿eh? Uno. No, 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 no. ¿Qué le pasó al enemigo? ¿Qué le pasó al enemigo? Ay, pero mírenla. Es una chacalita. Ojito, ojito. Te demostraré que soy bueno en esto. Bueno, vamos a conquistarla con las pesas de fuego. Uno. Dos. Vamos. El olímpico nos espera. Tres, cuatro. Ay, pero... Pero no se mueve. Bueno, vamos a salir delante de ella. A ver, vamos a impresionarla. Uno. No, no se mueve. Qué pacho con esta enemiga. A ver, una vez más, ¿eh? Una vez más. Uy, ya se movió, ¿eh? Ya se movió. Y nos dio una rosita, loquito. Uy, uy, uy. Parece que flechó mi corazón. Ay, el amor. Guau, amiguitos. Creo que la conquistamos porque nos está dando bastantes rositas. Ay, ay, ay. Esto me gusta, ¿eh? Uy, se movió, se movió, se movió. A ver, a ver. Ojo con eso. Hay que estar atentos a cualquier movimiento sospechoso. A ver, hagamos una cosita. Si yo te doy un disparo así al azar. Pues ya valiste, mija. Pero si no te caes porque tienes bastante suerte, ¿eh? Uy, no le cayó en la cabecinha. A ver, una vez más. Ahí. Oye, está bien ser menso. Pero ¿por qué llegar al abuso? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. No, es que estoy demasiado malísimo. Dios mío. A ver. No, loquito. Tanta suerte tiene esta tipa que no le cae ningún tiro en la cabecinha, ¿eh? Y eso que estoy dando a mi mayor esfuerzo. Uy. Tranquilita. Tranquilita, oye. Tranquilita. No me estés parando. Segunda ronda, papus. Ahora sí, vamos a poner nuestra pared glue en mano. Porque recuerden el dicho de mi abuelo Claudio. Uy, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Hacemos el emote aquí, ¿eh? Uy, me está llamando. Ojito, ojito. Me está llamando. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué se le ofrece a la reina? Sospechoso, ¿eh? Sospechoso. Ah, quiere que haga el emote para su foto de perfil. A ver, loquita. Ahí está. A la una. A la dos. A la dos. Están demasiado pesadas. Ay. Uf, mis panitas. Tras este paso me voy a poner mamadísimo. Y a ver, vamos a mostrarle todos mis emotes para ver cómo reacciona también. Uy, me sigue dando rositas. Ay, ay, ay. Me sigue conquistando, al parecer. Y bueno, vamos a hacer el siguiente emote que es de las famas evolutivas. Ay, ay, ay. El diablito, ¿eh? El diablito. Uy, 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 loquito. Soy el bolsito millonario aquí. Uy, sí, claro. Bueno, ahora sí. Basta de juegos. Y ahorita mismo vamos a hacer el emote kill a la vez. Así que prepárense porque aquí vamos, ¿eh? Aquí vamos. Ay, pero no me puse el arma. No me puse el arma, ¿eh? Ahora sí, hacemos el emote kill a... Ay, eso no me lo vi venir. Oh, no, bojita. Oh, no. Ahora sí ya valiste, ¿eh? Que comience la batalla. En esta ronda vamos a comprar las siguientes armas. A ver, tenemos la Deezer Igli. Así que la vamos a comprar, claro que sí. Y vamos a comprar... Ay, ay, ay. Y la escopetita recortada, claro que sí. Venga, che, pa' acá. Y por aquí tenemos impulsadores. A ver, vamos a comprar el salto más alto para saltar como conejito. Y así dale unos buenos disparitos. Aquí vamos, loquitos. El pasito de Mario Bros. Miren, por aquí tenemos al enemigo. Ay, ay, ay. Uy, uy, estuvo cerca, estuvo cerca. Vamos a dispararle, ¿eh? Con la Deezer, con la Deezer. ¿Duele de boxitos? No, 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 no. Cúrele, cúrele, cúrele. Ay, me bajó demasiada vida. ¡Tengo miedo! Ay, loquito, estuvo cerca, estuvo cerca. No hay que confiarnos mucho en esa chacalita. Porque al parecer es muy traicionera. ¡Eso es verdad! Ok, terminamos de curarnos. Y ahora sí se viene el emote y kill a la vez. Así que prepárense porque hacemos el emote. Y aquí la tenemos... Lo mandamos para el piso, loco. Guau, eso se merece un buen like, ¿eh? ¡Eso fue impresionante! Ok, mis compitas, nos vamos para la tercera ronda. Así que tenemos que ir pipipipipilas. Le tiramos por aquí la granadita de destello. A ver si le cae. No, 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 no le cayó. A ver, ¿en dónde podía estar? No la veo, no la veo, no la veo. Ah, ya, ya, ya la vi, ya la vi. Y justamente le cayó el silenciador. Y ahora sí hacemos el emote con la kill, ¿eh? A ver si viene, si viene, si viene. No, no, de la que se salvó. De la que se salvó esta chacalita. Bueno, 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 bueno. Tenemos que ir hacia ella, ¿eh? Aquí la tenemos. No, ponemos pared de glue por aquí. Uy, 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 mi pie está malísimo. Bueno, bueno, bueno. El emote kill. Una vez más. No, 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 no. Estamos fallando, amiguitos. Vamos, esta vez sí, esta vez sí. Asómate, mi reina. Asómate. Ay, no. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya, esta vez sí sale. Vamos por aquí, ponemos la pared de glue y nos curamos. Nos curamos por aquí. Vale, 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 vale. Tranquilitos, ¿eh? Calmaos. No, la tenemos aquí. Bueno, mis panitas, en esta ronda el enemigo acaba de elegir la escopetina y también eligió la MP40. Ya, ya, esto se va a poner reñido. Así que prepárense, amiguitos. Hacemos por aquí el emote. Uy, pasó de largo, ¿eh? Pasó de largo. La tenemos aquí, pero incapaz que lleguen las balas hacia allá, ¿eh? Tenemos que acercarnos. A ver, a ver, a ver, loquito. No, pero MP40, no. Eso no se vale. Nos curamos rápido. Ay, no, aquí viene. Toma, pa' tu casita, boxita. Nadie se mete con el jarechino. A ver, le vamos a dar su besito. ¿Espera qué? En esta ronda nos vamos a quedar aquí quietos haciendo el emote y vamos a esperar que esta chacarita venga hacia nosotros. Uy, uy, uy. Aquí viene. Tal como lo planeé, está viniendo. Uy, se viene para la parte de allá, ¿eh? Se la han bociñado. Bueno, bueno, bueno. Hay que esperarla. Yuhu, yuhu. Uy, no, 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 no. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien. Una vez más. Vamos, loquito. No, 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 no. Estamos fallando. A ver, todos dejando su like ahorita mismo porque se viene el gran tiro. No, loquito. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Nos están dejando su like, ¿eh? Uy, ojito que aquí la tenemos. A ver, le tiramos por aquí la granadita de este. Yohu. No, hombre. Lo que faltaba. Me hice la automolición. No puede ser. Bueno, bueno. En esta ronda vamos a usar el arma de la cacería, amiguitos. Porque se viene el primer tiro. Con este nuevo emote de pesas con fuego. A ver, hay que esperarla. Aquí viene. No, no, no. No viene, no viene. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. A ver, está aquí, está aquí. Ay, 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 ay. Tranquilita, eh, tranquilita. Le bajamos la vía y nos curamos. Uy, uy, uy. Uy, no. Pecha tierra. Ay, estuvo cerca, estuvo cerca. A ver, la tenemos aquí al frente. Tenemos que acercarnos lo más pronto posible. Nos vamos por aquí, ¿eh? Nos vamos por aquí. Y tenemos que hacer el emote. Tenemos que hacer el emote por aquí. Perfecto. A ver, a ver. No se asoma, no se asoma, no se asoma. ¿Qué le pachó? Miren, la tenemos ahí. Uy, loquito. Una vez más, una vez más. Tiene que salirnos. No. Apúntele bien. Vamos, loquito. Ah, pero tiene al bicho. Tiene al bicho. Bueno, aprovechamos este momento para curarnos. Ay, ay, ay. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Le disparamos. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Me fue tocado. Uy, loquito. Le rompimos a Chalequito, ¿eh? Bueno, mis compitos, llevamos la delantera. Vamos 4 a 3. Así que esta partida tiene que ser mía. Así que todos dejarnos un like porque tenemos que ganar así o sí. Ahí, la tenemos aquí. Vamos, 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 vamos. A ver, creo que se viene el emote kill. Se viene el emote kill. No puede ser, no puede ser. Ay, se demoró mucho en poner esa pared. Tenemos el pin malísimo. A ver, loquito. ¿En dónde se metió? ¿En dónde se metió? Ay, la tenemos aquí. No, no, pero está cubierto. ¿Cómo me dio? Ah, ya, ya, hermanitos. Vamos 4 a 4. Se viene la ronda final. Estamos en empate. Así que vamos a elegir por aquí la dice. Vamos a elegir también la escopetina recortada. Y también vamos a elegir por aquí la G36. Ahora sí, amiguitos. Ahora sí, se vienen los chidos. Todos dejarnos su like ahorita mismo y su corazoncito amarillito. Porque se viene el bulla. No creo. Vamos a agarrarla por acá desde esta distancia. Miren, ya la vi, ya la vi, ya la vi. A ver, falta que se asome, ¿eh? Falta que se asome. A ver, la tenemos aquí. Uy, 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 la dejamos un tiro. La dejamos un tiro. Tenemos que acercarnos así o así, amiguitos. Vamos a ganar estas partiditas, claro que sí. Vamos por aquí, ponemos la pared. Y ahora sí, a ver, ¿no él se metió? ¿No él se metió? No la veo. Le vamos a tirar por aquí la granadita de estello. Uy, que le cayó, que le cayó, que le cayó. La tenemos un tiro. Aquí la tenemos. Vamos. No, 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 no. Ay, pero qué malo. Qué malo, qué malo que soy. Bueno, aprovechamos este momento para curarnos. Y vamos a esperar que esa chacalita salga de ahí, ¿eh? Uy, la siento, la siento, la siento. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. ¿Pero qué fue eso? No, loquito, nos retiramos, nos retiramos, nos retiramos del juego. Ya. Vámonos, vámonos. Vámonos. Bueno, amiguitos, ahora sí, se vienen los saluditos. Les mando un saludito a Sebastián Fabricio Paredes. También les mando un saludito. A Mario Martínez Martínez. Y por último, les mando un fuerte saludito a Dylan Lucio. Así que, amiguitos, si quieres que te salude en el próximo video, comenta ahí abajito rápido, loquito, porque los primeros comentarios siempre aparecen en el siguiente video. Ahora sí, nos vemos.